Pobres, señores, vamos ahora a otra información y es que el presidente, este fin de semana, el excelentísimo señor presidente Luis Abinader, el presidente lamentablemente se le pincharon dos gomas, yo estuviera preocupado, todo es raro, es raro, porque se nos puede pinchar una, pero no dos, cuidado si pusieron algo, no, yo cambiara, tú el mundo, tú el mundo lo cambiara yo, todo el mundo, no, pero que se puede posible, mira el sitio donde es, no, estoy hablando de seguridad, nadie ha dicho que no, que es muy raro, muy raro, con el explicado, que tipo de vehículo es que pusamos el presidente, no, no, ok, no, porque ese es un vehículo que son para sitios más rurales, esos son para sitios más rurales, él usa una jipeta, es una Lincoln, eso es una Lincoln, entonces lamentablemente se le pichó dos gomas, no fueron una, fueron dos, parece que en el sitio donde estaba, o cayó un hoyo o algo pasó, porque fueron, no fue una goma. Cambio, cambio a todo el mundo y quedo, me quedo cinco días en mi casa. Entonces el presidente parece ser que ya no confía mucho, no confía mucho en los funcionarios, ¿por qué? Porque el presidente al otro día se le vio manejando él mismo su vehículo. El presidente esta mañana iba de camino al Palacio Nacional y cuando iba de camino al Palacio Nacional la gente se sorprendió porque estaba, tú sabes, ¿cómo que le dice? La número uno, ¿cómo que se llama esto? Cuando los vehículos, la brigada, la brigada estaba, tú sabes, buscándole la forma de que pase el vehículo y cuando se dieron cuenta no tenía chofer el presidente, estaba manejándolo él mismo, parece que el presidente no cree en su carro, el mismo, un saludo al presidente de la primera dama que siempre viene este programa. Así es bueno conducirse, porque yo quisiera que me abrieran paso, tú sabes, así como bien. No, a ti, mira, a ti, enfócame aquí, enfócame aquí, enfócame aquí, todo lo bueno le gusta a él. No, pero a ver, a ver Luis, es cómodo, es heavy así, todo lo bueno le gusta. Tú manejando, ¿eh? No hay choque, no hay choque, no hay choque, no hay choque. Yo siempre he querido, sé, que habla por la cosa. El motorista, a la derecha, el presidente. El amigo de José Luis tiene uno, el amigo de José Luis tiene uno. Él mismo, eso no diga que fue fulano, parqueame vehículo allí, Tomasito. No, no fue Tomasito que lo parqueó. Sí, llegó el hombre, llegó el hombre. Ellos hay más, ellos hay más, ellos hay más. Llegó el hombre, fue el mundo activo, ¿eh? ¿Cómo qué? Es bonito. Ahora, a las gracias a mi amiga, está fuerte, dice que ella no cree que esa goma fue empichada. Yo no creo tampoco. Que el señor me perdone. Que eso fue que... Hay gente que tiene esa duda, como que alguien... Y vi a Vinicito que dijo, mire, te confío el presidente hasta del agua que le van a brindar. No, porque... No, porque... No, porque... No, no, yo no voy a hablar de eso, ya el PLD va a haber muerto, ya no... El PLD... Oye, el PLD nos genera dos visitas ahora mismo. Tú hablas del PLD y nos genera dos visitas ahora mismo. Ahora, lo que sí genera visitas, y lo que sí a la gente le interesa, es que el presidente no utilizó, o sea, le dijo el chofer... Porque aquí ustedes los PLD se volvieron locos cuando Margarita un día le manejó a su chofer. Y hoy, el presidente no lo hizo como para que lo vieran, porque no fue que lo hizo para que lo vieran, como hizo... Como hizo Margarita, que subió fotos. Ah, miren, aquí estoy, eh... De canso. De hecho, fue... ¿Entienden? Entonces, eso no es así. ¿Me entienden? No, porque... No, porque eso... No, no, eso no... No, lo hizo porque le picharon algo más, porque fue él mismo que dijo, bueno, yo me voy yo. Tomatico. Fautico, Fautico. Lo vieron, hoy fue que lo vieron, pero un hombre del pueblo, un hombre bien. Él manejando. El presidente hoy fue que lo vieron. Más que lo vieron, no fue que él lo anunció, ni que como hubo la líder del líder aquí. La líder del líder. Que puso una foto, ¿tú sabes? No tiene líder, porque ya eso caducó, ya eso no... Pero, pero viste, no estamos hablando de eso, estamos hablando de carro, eh. No me venga... No me dañe el tema. No me venga que... El hombre de él no es elegido, ya no me hable de eso. Sí. El hombre de tuyo no es elegido, eh. Olvídate de él. Ah, ah. Cámbiate ahora. Ah. ¡Woo! Sí. Seguimos. Ahora, eso está bien, porque, Dios mío, usted no puede... A veces la vida, al tener poder, a veces te limita a hacer cosas, ¿tú sabes? Un saludo a nuestro senador, Frankie Romero, Frankie Junior, que se tiran a veces cuando están descansando. El programa. El programa, sí, Frank. Qué raro. Es raro. Hay una pinita aquí, Franklin, oíste, te da una llamadita, queremos hablar contigo. Entonces, eso está bien, porque miren qué es lo que pasa. A veces el poder y la figura... Para que nos vamos, don Marta Moreno. El poder y la figura... Explico, el poder y la figura no te dejan hacer cosas normales, ¿me entiendes? No te dejan manejar un vehículo como a ti te gusta. Yo no puedo venir ya a pie. Ya. Métete solo a cabella, pa' acá. Que este me deja... Mira, este me deja venir a pie. Por ejemplo, a mí se me hace difícil, se me hace difícil irme por un sitio, a veces... No, no, a mí me gusta irme en mi vehículo. Entonces, hay personas que están con tu brahueso, entonces el presidente... Lo que yo estoy diciendo a ti es que tú no puedes dejarme... Ya yo estoy pegado. Tú no puedes dejarme a mí y venir yo a pie, con eso la gente me está tripeando, ya. Tienes que irme a buscar todos los días. Yo tengo que cumplir horario de trabajo, ¿entendés? Oye, hasta que me olviden eso. Tienes que irme a buscar todos los días.